Yo creo que no hay mejor regalo que el que te enseñen a trabajar, que te enseñen a valerte por tus propios medios, pero que lo hagas con honestidad. El negocio de mi papá siempre fue la joyería. Tanto mi hermano y yo nos poníamos a hacer, en aquel entonces se hacían unos aretes que se vendían muchísimo, estoy hablando de 1960, los sesentas, y ahí nos empezó a gustar el negocio. En 1975, mi papá decide irnos a vivir a Estados Unidos, entonces fue llegar a comprar coches. Ya se compró mi papá su coche, le compró a mi mamá. Llegamos a la agencia y dice mi papá, mira, ahí hay dos coches, uno blanco y uno negro. Mi hermano escogió el negro y me dice mi papá, agarre el blanco. Dije, no, yo el blanco no lo quiero. Dije, no, esa coche, nada, no la quiero. Yo quiero otro coche. Pues, ¿qué quieres? Digo, yo quiero un Porsche. Vamos a ver los Porsche. Y valían 12 mil. Y mi padre me dice, ay, ¿te gusta lo bueno, verdad? Órale. El segundo día llegué a la casa con una bicicleta de 20 velocidades, un bicicletón padrísimo, me dice, ahí está tu Porsche. Si te gustan las cosas buenas, trabájate y gánatelas. Yo tenía ya 17 años, 16, 17 años, y en la escuela, en un anuncio que vi, eran un part-time de chofer. Como a los dos, tres meses, llego a hacer una entrega a una bodega, me la reciben y el que me la recibe estaba enojadísimo porque el electricista que iba a llegar a conectarlas no había llegado y le surgían las lámparas porque no podían trabajar sin las lámparas. Digo, pues, yo te las instalo. En cinco minutos armabas cada lámpara. A la hora de que termino, fueron cinco lámparas, agarra el señor y me dice, te voy a pagar lo mismo que le damos al, ¿cómo se llama?, al electricista. Y agarra y me da un billete de 100 dólares. Dije, ¡ah, caray! Entonces, cada vez que iba a entregar una, dije, oye, ¿te las instalo? Y me preguntaban. Al cabo de unos seis meses, llego a mi casa con mi Porsche. Y a la hora de que estaba así, ya tenía mi carro y dije, a ver, no voy a andar de chofer toda la vida. No es que sea malo, pero dije, pues, no es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Entonces, dije, ¿qué es lo que sé hacer? Pues, joyería. Y dije, voy a poner una joyería. Entonces, me fui a varios lugares de Los Ángeles. Empecé a recorrer. Me encuentro a una viejita, una americana, viejita, sentada en un changarrito, una joyería que medía unos tres metros de frente por unos cuatro metros para atrás. Entro y le digo a la señora, le digo, oiga, ¿no me vende su joyería? Empiezo a trabajar. Al día siguiente llego yo bien emocionado, ya tengo mi negocio. Llego y abro, limpio todo, acomodo todas las cosas. Y yo dije, ahora sí ya voy a vender. Abro la puerta y no entraba nadie. Y dije, híjole, Dios mío, ¿qué hice? Tengo que estar aquí encerrado todo el día a ver a qué horas llega alguien a comprar una cosita. El segundo día dije, ahora sí ya no aguanto. Entonces, llego a la casa, veo a mi hermano. Donde dijimos, oye, nos hacemos socios de aquí. Y desde entonces fuimos socios. Él se encargó siempre de quedarse en la joyería. Yo agarraba joyería y me iba a vender fuera. Entonces, empecé a salir. A donde iba me llevaba mi maleta. Obviamente que para poder hacer eso, desde la puerta llegaba y le daba su regalito al de la puerta y al gerente y a la mesera y pues ahí compartíamos todo. Y desde ahí me enseñé de que si quieres hacer negocio, como me lo enseñó mi padre, hay que compartir, hay que darle a la gente. No te puedes quedar tú con todo el negocio. Y esa es la esencia hasta el día de hoy de NAIS. Bueno, yo empecé casi a los 16, 17 años. Empecé a trabajar en todos los mercados de México, de la ciudad de México, en el Distrito Federal. Que el trabajo a la larga tiene su recompensa. El secreto está en que uno quiera mejorar su vida. En que uno quiere subirse. Claro, es más fácil subirse y te ayuda. Pero si no tienes ayuda, tú tienes que hacer el esfuerzo. El trabajo en la levadura es constante. El milagro viene cuando uno está constantemente trabajando, empujándose, él mismo. Después de una joyería tuvimos otra, tuvimos otra. Dos personas se hicieron cuatro, cuatro, ocho, ocho, dieciséis y empezó y ya no cabíamos ahí. Tuvimos que rentar un local, poner una fábrica ya más, un taller ya más en forma. Y al cabo del tiempo, se llegó a convertir en la fábrica más grande del lado oeste de Estados Unidos. Empezaba yo a viajar a México. Siempre, siempre, o sea, viviendo allá, siempre venía acá a México. Y cada vez que venía para pagar, para sacar, para pagar el viaje, me traía una cadenita de oro. El oro empezó a subir mucho. Se viene esa subida del oro, donde mucha gente ya no le alcanzaba para comprar. Entonces, la alternativa era hacer una joyería que se diera como que parece de oro, pero que no es de oro. Y en México me empezaron a pedir mucho esto. Entonces, llegaban, me compraban allá y yo no sé cómo le hacían para traérsela a México. Ya valía la pena montar una pequeña planta en México. Y así estuvimos hasta que un buen día nos llega alguien de la competencia que teníamos allá. empezamos a platicar y me dice, ¿cuánto vale tu negocio? Yo dije, ah, caray. Me dice, ¿por qué te interesa o qué? Me dice, ¿te lo compro? Ponle precio. Pues le puse precio y ándale que me sacan el cheque y me lo dan. Pues ni modo. Le tuve que vender el negocio, nos dan el cheque. Nos vendimos la fábrica de allá, nos quedamos con la de aquí y la de aquí pues empezó a crecer más. Dijimos, a ver, nos concentramos aquí, de aquí seguimos mandando. Y de aquí de México le llegamos a exportar a 27 países en todo el mundo. Precisamente, fíjense nada más, siempre de una crisis salen oportunidades. Ya que nuestros productos pasaban por tres, cuatro manos antes de que llegaran al consumidor y eso hacía que los precios se elevaran. Entonces dijimos, a ver, podemos hacer una compañía donde los beneficios que se llevan todas esas gentes, los grandes importadores, grandes mayoristas, grandes distribuidores y luego los almacenes, es lo que nos permite que ahora los distribuidores de NICE tengan esas utilidades. Acá yo no te pido que me compres nada si no lo has vendido. O sea, ahí está el producto en el almacén. Quieres ir por él, véndelo, va, lo recoges y lo entregas. O sea, la bodega, nuestros almacenes son tus almacenes. Ahí los tienes. Entonces, es otra de las grandes ventajas que nada más compras lo que necesitas comprar para salir a vender o para usar lo que quieras. Entonces, te digo, todo el negocio ya está armado, planeado y está sustentado para que un empresario NICE tenga el respaldo de esos cuatro mil colaboradores que están siendo acá. Es tu respaldo, haz de cuenta que esas cuatro mil personas trabajan para ti. Están haciendo toda tu labor para tenerte todo listo y que tú nada más salgas a mostrarlo y que la gente lo compre. Yo esto lo hice más que nada para ayudarle a la gente que saliera de las broncas. No vimos el potencial tan grande que iba a tener después. Resulta que al rato ya teníamos gente por toda la República. Y se nos da el primer año de NICE. Tenemos capacitaciones, tenemos lanzamientos de catálogos nuevos, premiaciones a la gente que se distinguió. Donde ha habido viajes a todo el mundo. Hemos entregado miles de coches a personas que logran las metas. Entonces, afortunadamente, aquí tu remuneración es de acuerdo a las ganas que le eches. Vemos personas que el día de hoy ganan lo que probablemente jamás se imaginaron que iban a ganar en su vida. Estoy hablando de ingresos muy importantes. Te voy a decir que probablemente ni siquiera un director de una transnacional gana lo que gana algún empresario NICE con lo que han trabajado. O sea, te estoy diciendo que tienes oportunidades de hacer una vida y una vida muy bien. Pero obviamente todo eso tiene su costo, que es tu tiempo, dedicación. Tienes que hacer sacrificios. Pero al final de cuentas es muy, muy reconfortable y muy bonito ver que trabajas y que tienes recompensas. Porque muchas veces trabajas y trabajas y no ves recompensa. Fue muy interesante todo el proceso. Cómo se ha venido desarrollando desde ser un taller, un pequeño tallercito con dos personas. Al llegar al día de hoy, que tenemos más de cuatro mil colaboradores en la empresa, se ha logrado hacer algo integral donde tienes negocio, tienes diversión, tienes ayuda a los niños, tienes un montón de cosas. Lo único que yo hice fue tratar de compartirle a la gente lo que me fue bien a mí, que les fuera bien a ellos. Y no es fácil el haber logrado todo esto. Aquí sí, sin duda, una de las áreas que más lleva es diseño, que es lo que más nos ha dado a crecer. Y obviamente, si no tienes diseño para fabricar, pues no tienes nada. Y la persona que se ha encargado de diseño desde el día uno fue mi esposa Miriam, que la verdad le aplaudo mucho y le agradezco que siempre haya estado. No atrás de mí, como dicen, detrás de un hombre hay una gran mujer, sino siempre al lado. Yo creo que cada quien tiene sus maneras de relajarse, de pensar y de sacar sus ideas también y de ponerlas en orden. Me gusta subirme a las nubes. Me encanta volar, soy piloto, tengo mi propio avioncito. Quiero decir, mi propio avioncito, que yo lo vuelo, yo lo manejo y me voy yo solo en él. Pues es un avión muy ligero, que es un papalote prácticamente colgado con una cabina, que vas ahí colgado y lo único que tienes es tu habilidad y tu cabeza para tomar decisiones allá arriba también. De repente te puede llegar un viento fuerte o te cambia las condiciones de clima. Pues yo creo que todo, cada cosa que hemos hecho en la vida, cada detalle o cada experiencia que hemos tenido, pues nos viene a dar una pauta para lo que es hora nice, porque en la empresa se toman decisiones muy rápido. Yo sí le atribuyo algo de esto al deporte que hemos practicado durante toda la vida, que las decisiones se toman. Y es lo que les decía hace rato también, lo peor que puedes hacer es no hacer nada o no tomar decisiones. Y el ver cómo entró toda la familia a trabajar en esto y que el día de hoy, pues ya prácticamente yo ya estoy fuera del negocio. El que lo lleva es, digo, Alejandro, Joseph, Matthew, Alfonso Chico, todos. O sea, ya la nueva generación es la que está llevando las cosas. Pues tener a Alejandro ya al mando del negocio, la verdad ha sido un negocio familiar muy padre, porque siempre fue buen niño. O sea, no era niño malo ni nada de eso, siempre fue. Y con un corazón sote, si veía a alguien que no tenía en la calle, llevaba a Usango y se la escuela, se lo regalaba. Siempre me acompañó algo que sí le digo, siempre me acompañó. Nadie me quería acompañar a los viajes, a los eventos, todo ese rollo. Y el primero que decía, yo te acompaño, pa, fue Alejandro. Y parecía que estaba jugando ahí detrás del escenario, por un lado o por otro, o lo que fuera. Pero no, ya estaba también él tomando nota de todo. Estaban Alejandro y Joseph, empezamos a viajar y viajaron conmigo, empezaron a dar parte de las juntas de capacitación hasta que llegó el momento donde me acuerdo que me dijo Alejandro, a ver, papá, o vas tú o voy yo. Ya los dos ya no. Digo, pues órale, vas tú. Afortunadamente, pues nos tienen a la vieja generación que cualquier cosa que se les atora o cualquier cosa que tienen alguna duda, pues todavía estamos para podérselas contestar. Pero realmente me siento muy orgulloso de ellos, de que a veces llego y digo, híjole, es que estas cosas las hacíamos diferentes. Pues sí, las hacíamos diferentes, pero están funcionando mejor como las hacen ellos. Entonces no puede uno decir nada. Yo no tenía venta por internet o venta por no sé qué y venta por acá y que las redes y que los pedidos se modernificó todo y volvimos a estar a la vanguardia en sistemas. Ahorita tienes ya más, más elementos con los que puedes iniciar su negocio. Y de eso así es. Hay mucha gente que decía, no, es que a mí la joyería no se me da, pero estos productos me encantaron. Y ahora las cremas y luego que los aceites y que los... todo se va conjugando y va siendo cada día más atractivo el negocio de Nice. Y eso lo han visto los distribuidores y eso yo muy probablemente no lo hubiera hecho porque te digo, ya es diferente la energía que traes a los 30 años que a los sesentas o arriba de los sesentas. Entonces, este, eso le vino a dar otra vez mucho oxígeno a la compañía, muchas ganas. No deja de ser una compañía familiar, pero el día que yo no esté va a haber alguien más en mi lugar. No te preocupes, pero esto va a seguir. O sea, se acaba la persona, no el negocio. Créeme que la gente, siempre nos hemos preocupado mucho por la gente porque son la esencia de Nice. Y normalmente, gran cantidad de la gente que llega a trabajar con nosotros se quedan. La gran mayoría de la gente tiene más de 10 años. Tenemos gente de 10, 15, 25, 30 y hasta 40 años que han estado trabajando con nosotros. Yo ya prácticamente, ya hice lo que tenía que hacer y el futuro está ahora sí que en manos de los muchachos. Y nomás les voy a dar un consejo que me dio mi padre y hasta la fecha, ahora lo digo, siempre hagan las cosas, pero háganlas con honestidad y que no se vayan a arrepentir de algo que hicieron. No vendemos joyería, no es de que vendamos joyería, sino que apoyamos a la gente para que cambie su manera de vivir y de pensar en una manera, creo que lo hemos estado logrando, lo hemos logrado ya con mucha gente y eso me da mucho orgullo. Gracias por ver el video.